Nunca puedo empezar matando, tío Apoyo neutralizado UAV listo para despliegue Envíen apoyo de UAV Terrimetro establecido a 10.000 pies Apoyo neutralizado Comprobación intermedia finalizada No me jodas, tío No me jodas, macho Que me acabo de quitar el espectro 1 Solicitud prioritaria recibida Desviando 1V Muerto en combate Me acabo de quitar el espectro 1, tío Ha caído Blanco eliminado Cago en la puta de oros Los sensores están captando el objetivo Revisión a medio camino del UAV completada Amenaza neutral UAV abandona la zona UAV aliado de chavilla Ha caído No me jodas, tío Otra vez, macho Los sensores están captando el objetivo Nivel de energía del UAV al 50% Atención Se aproxima un UAV hostil Joder, tío Granada de fragmentación Confirmado Concentración UAV de respuesta enemigo Radar desactivado UAV hostil avistado Confirmo la baja UAV listo para despliegue Autorizo despliegue UAV Terimetro establecido A 10.000 pies Concentración Consumida Espectro La espera de órdenes No me mates, tío Una chapa Me quedaba Para los raps ¿Qué? 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 Gracias por todo UAV abandona la zona Baja con espectro UAV en camino Espectro en modo silencioso UAV listo para misión Hostia, la Karma OS Comprobación intermedia finalizada Enemigo abatido Puede ser de UAV al 5% Regresamos Espectro a la espera UAV en camino Baja confirmada Enemigo muerto en combate Amiga enemiga Robot desactivado Objetivo abatido Estamos ganando el combate Enemigo abatido Enemigo muerto en combate UAV aliado en camino Enemigo abatido Cago en la puta Me voy a quedar con un espectro Y con los raps Macho Me cago en la puta De oros Killo Si no Si no me dejaban mandarlos Si estaba esto Rulándose por ahí Mío Esta partida La subo ya ahora mismo Para que la veáis mañana Ha estado bien Killo Ha estado bien Ya media hora A ver si me dejaba Tirar las rachas Y no me dejaba Tío Mira ese Está cachotas El de Sergio Está cachotas Os está voliendo A los abacos Ha 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 ha